¿Qué es el aniversario de la independencia de los Estados Unidos? Y aparte la realidad de la inflación y todo lo demás, que nadie se hace cargo en este bendito país. Pero vamos a hablar de algo importante, que es primero el clarinete del día de hoy. Vamos a hacer el programa el día 3, en tu rato hacemos el programa el día 4, que viene Saladix. Pero decimos que hay tensión entre el gobierno y la corte, va a las 6 de la tarde, 4 de julio, tormenta en la provincia de Buenos Aires, cuando llegan las lluvias, en el AMBA, ojo con eso, granizo, todo lo demás. Autos, tienen que tener un grupo de WhatsApp los productores con los asegurados y decirles, guarda, alerta, granizo, no sé si viven en Santa Cruz, no, pero si va a haber granizo acá, a los del AMBA, mandale a decir y no generen más siniestro. Tratemos de prevenir, un ladrón muerto murió de asfixia al quedar atrapado en una reja y sus amigos saquearon la casa como venganza. No, el boludo era el ladrón, que se quedó enganchado en la reja, lo mandase a espiar y mueve la ligustrina, cagalo a trompada, pegar una patada en el orto y para sacarle el zapato después le tienen que hacer un aborto. La culpa no la tiene la gente de la casa, es el que va a robar, que se queda enganchado en la reja, y el otro que lo mandase a espiar y mueve la ligustrina y la gente de adentro lo ve. Y aclaremos bien las cosas. Bueno, vamos a hacer comentarios rápidos. Eventos hay, ahora lo pasamos en el próximo programa, el de el Congreso de Prevención el 13 de julio y el siniestro, el rechazo de siniestro, donde acá tienen la ID de la reunión 845-49-32-73-38 y el código de acceso sinergia. Rechazos injustos de siniestros, ¿cómo revertirlos? Miren qué bueno que le doy todo lo... Vamos a los comentarios, la gente que tiene buena onda, está todo bien. ¿Viste? Ojo, ¿eh? Ojo, al único lugar donde vos puteás y te publico todo es acá. Donde me puteás y yo te escucho y tenés voz y voto en un programa que tiene cientos y miles de visitas todos los días, somos nosotros y nos damos el gusto de escuchar todas las propuestas. Buena información, ojalá hubiera varios informandos así sin pelos en la lengua. Gerard, Gerard, no, no hay ninguno, somos nosotros nada más. Yo lo vengo haciendo hace más de 20 años. Somos nosotros y ahora vamos por más. Vas a escuchar más y nos vas a ver en muchos lugares, en cable, en muchos canales, hablando y siempre dando noticias por respeto a vos, que nos estás escuchando. Poco tiempo y mucha información. Lo que querés, no querés perder tiempo ni escuchar boludos hablando. Querés información, para eso entrás acá. Daniel Lash, mala onda con nosotros, pero nosotros le vamos a leer todo lo que dice. Me gustaría saber la autoridad moral para emitir conceptos sobre los PAS. Ningún concepto emití, simplemente fue a 7, 8 compañías y encima me llegan acá los mensajes diciendo los productores preocupados porque van a las aseguradoras y le dicen los gerentitos que la mitad de los productores son todos chorros, con un loro acá arriba, con un parche, se roban todo, siguen usando cobranza manual, vienen y dejan un cheque a 90 días, quieren la comisión en el momento, arman fraudes, emiten pólizas aparte, arman certificado de cobertura, pasan de una compañía a otra. No, no, yo en ningún momento lo dije. Lo dicen las compañías, que a mí me extrañó. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no separan a los malos, que son la minoría, contra los buenos? No, no entendí. Yo tengo memoria de que sus programas de seguro serán bancados por aseguradoras B. respirador artificial. No sé qué quiere decir, que lo explique, que mande una nota, no sé. ¿No te corre un frío por la espalda cuando emitís juicio de tu púlpito de cartón mojado? No, acá no hay cartón mojado, acá es estructura de material a dos cuadras de tribunales y yo da ahí la noticia como corresponde que otros no dan. Así que después le voy a seguir contestando, pero me parece que es como el otro que dijo falso periodismo. Se le corrió el coágulo al otro que me dijo falso periodismo cuando en realidad estaba publicando un pedido de quiebra de una aseguradora que me auspicia. ¿Alguien tiene más huevos que yo para hacer eso? Ninguno. Asegúrese muy bien. Algunos aseguradores dicen que el 50% de los productores son delincuentes. Sí, está muy mal lo que dijeron. Entiendo que retransmití. Sí, retransmito, pero digo, muchas de esas aseguradoras no pueden hablar. Ya te lo digo. Te estoy dando la razón. Y otras aseguradoras que son serias no hacen acuerdos con determinados productores. Así que en eso, y no soy defensor de esas aseguradoras, nada que ver. Estoy transmitiendo y me sorprendió desagradablemente esa situación. Antes le dice que los productores son chorros, pedir el currículo. Muy bueno lo que dice este Aristides. Alonso, tenés razón, Alonso. Habría que pedir el currículum de esas aseguradoras, de esos accionistas, a ver por qué dicen de los productores eso. Totalmente de acuerdo con los últimos dos y con el anterior que tiene un problema. Layu creo que es de Córdoba, escribe en La Voz del Interior, en Clarín, en el New York Times. No, lo mío es acá, hasta acá llego. Pero acá tenemos, tenemos. ¿Cómo hago para ver el curso de siniestro rechazado? Te acabo de decir, te acabo de dar todos los clases, así que lo podés ver. Y el otro que fue estafado por una productora que dice que le cobró, que le pagó las cuotas de los seguros adelantados, dos o tres cuotas. No entiendo. Ya mandé a la compañía, en este caso TPC, que me diga a ver los datos de este asegurado, porque no sé, no entiendo lo que pasó. Gracias, nos estamos viendo en el programa El Cuatro.